No sé ni cómo se dice, no sé ni cómo se anuncia. Pero yo, que mi familia lo sabe, por supuesto. En dos oportunidades abusaron de mí. En dos oportunidades. Y yo soy una persona muy ansiosa. Y todo lo quiero ahora, y ya. Y voy como una topadora para llegar a lo que quiero hacer. Y quería ir a la casa de mi amigo. Y tenía siete años. Y en donde vivía allá, por zona norte, nosotros habíamos alquilado, antes de tener la casa que hoy en día mi vieja vive, habíamos alquilado una casa también. Y en esa casa estaba laburando una persona. Y yo no la había visto tanto. Pero me acuerdo cuando pasé caminando, yo estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo. Y cuando llego me lo encuentro a él, que ya lo tenía y lo había visto en un par de oportunidades. Él estaba con un rastrillo. Y yo estaba del lado de la calle. Un poco más de la vereda, un poquito más al fondo. Pero básicamente la distancia era como vos y yo. Y me empezó a hablar. Y dije, ah, bueno. Pero en un momento en la charla, no me preguntes por qué. Y es hasta el día de hoy que no sé qué es. Yo hablo con el psicólogo y no sé qué es. Se empezó a oscurecer todo. Y dije, hay algo raro. Y yo soy una persona bastante intuitiva el que me conoce. Entonces yo como que no sé por qué me quería ir. Y me empecé a alejar. Y cuando me empiezo a alejar, él empieza a notar que me estoy alejando. Tampoco voy a entrar en detalles porque es horroroso. No, 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 no. Y no hay necesidad. No. Pero bueno, finalmente ocurre. Sí. Entramos, me arrastra hasta acá. Ocurre, pasan. Horribles. Y en otra oportunidad después también el tipo, era una persona, entre comillas, que lo conocían. Entonces él también en los lugares que yo frecuentaba, el tipo era como, Kike, Comand. Entonces yo estaba ahí. Un manipulador, un psicópata. Y yo me acuerdo que me había ido corriendo. Me pasó y me fui corriendo, 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 corriendo. Llorando. Y no sabía a quién decirle. Y el tipo no lo vi más por un tiempo y después volvió. Pero entonces todo ese año, en el lugar donde yo vivía, resultó ser una pesadilla porque lo veía cada tanto. Me seguía. Hasta que ocurrió una segunda vez y después nunca más. Y me acuerdo cuando hace un par de años atrás yo le cuento a mi familia, porque sale. Viste que a veces en un momento eso sale. Se lo cuento a mis amigos más cercanos de la infancia. Se lo cuento a mi familia. Y mis viejos ahí se unieron nuevamente para decir, ¿qué hacemos con esta situación? Y ni siquiera, porque también un poco, viste, te agarra cosas por contárselo a tus papás. Mirá si mi vieja, mi vieja que es lo más cuida del mundo. Pero claro. Yo me acuerdo que en su momento cuando tenía pensado decírselo, que igual salió muy repentinamente. O sea, yo estaba mirando el noticiero con mi vieja y con Fabi. Me empieza a agarrar ataque de pánico. Me desmayo. Y mi vieja sola, viste, que es de madre. Eso te dice, ¿te pasó algo vos? Y le dije. Yo ahora estoy muy bien con el tema. De hecho, lo naturalizo bastante en mi vida cotidiana. ¿Qué me pasa? Decirlo ahora acá, a mí me juega muy en contra porque digo, es mucha exposición. Estará bien, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal. Porque una cosa es saber hablar con tu círculo íntimo. Y otra cosa es, yo estoy diciendo ahora, y hay gente que va a decir, obviamente, por supuesto, me pasó lo mismo, o esto, lo otro. Entonces digo, no sé de qué va a servir que lo diga. No sé de qué va a servir. Pero, o quizás porque ahora estoy tan tranquilo con el tema, que lo puedo decir libremente y ya no me importa qué pasé. Y estuve conflictuado hasta hace media hora, porque no sabía si decírselo o cómo decirlo. Pero re sirve igual lo que estás diciendo. Totalmente, creo que sí. Porque estás motivando a un montón de gente que no se anima a decir. Esperemos que sí. Ocurre, lamentablemente, más de lo que nos imaginamos. Mi psicólogo dice, es pandémico también. A ver, yo creo que, primero que sos una persona, hermosa, no sos hermosa. Yo no te conocía tanto. No, pero... Se ve, sos muy transparente, Toto. Entonces, se ve que en un punto querías, y sabés lo que es, pero querías. Se veía, no tenía menor idea que era esto, porque es imposible tener idea que era esto. Pero, ni puedo... Sí. Pero, pará. Sí, sí, sí. Es como una exposición. Yo creo que lo mejor que tiene es que la gente lo ve, naturaliza, obliga a hablar, obliga a otros chicos... No, incentivar también a hablar con los padres. ¿Cómo te sientas? Por eso es que quiero aclarar que fue con mi círculo familiar, donde sabía que iba a estar resguardado con algo tan feo, mis amigos, y además, hay algo que les agradezco a mis amigos del colegio. Ellos se acuerdan de cosas que quizás yo había reprimido. Con él, un amigo mío del colegio, me había dicho una vez charlando, me dice, justo había pasado el tema que yo les había contado a mis mejores amigos, me dice, che, me acuerdo cuando vos eras chico, que nosotros pasábamos por esa casa donde te pasó eso, que ahora sé porque me lo estás contando, y siempre entre esa casa y la que sigue, vos en el medio decías, vamos a jugar una carrera. Ah, mirá. Mirá, qué loco. Entonces yo toda la cuadra la hacía corriendo. ¿Por qué? Porque sí, pero porque no quería... Entonces, hoy en día, analizado por el psicólogo, y todo es, claro, que estabas huyendo de eso. Entonces, mis amigos siempre se acuerdan de eso. ¿Por qué me dice, y ahora les cayó la ficha, es, claro, vos nos decías que corramos porque tenías miedo de que pase algo. Mirá. Y me mató. Esto va... ¿Cómo estás? Me mató. Con compartir esta historia, ¿estás bien? ¿Sabés que es sorpresivamente bien? Bien, bueno. Y es parte de mí, ¿viste? Es un poco la frase cliché, pero realmente es parte del humor que tengo hoy en día. Porque yo creo que yo tengo un humor muy oscuro. Entonces, creo que un poco con el humor... Claro, pero lo más importante en esto es que salga de vos las ganas de compartirlo.